Hermanos queridos, feliz día, feliz sábado. Hoy el Evangelio es como una instantánea, como una fotografía de toda nuestra vida, de todos nuestros días. El Señor está a nuestro lado. Cuando nos despertamos, Él está allí, al lado nuestro, con paciencia y misericordia infinita. ¿Cómo está al lado de este mundo? Esta parábola de hoy es una iluminación maravillosa, es una teología de la historia, una teología de la salvación. Y es también un rasgo de sol, es como, sí, una luz potente sobre la misión de la iglesia y sobre nuestra misión, sobre nuestra actitud en este mundo. En el trabajo, en el cole, en la historia, en la sociedad, y también, por supuesto, en la familia, en las relaciones más íntimas. A mí me llamaba muchísimo la atención porque Dios no arraiga el mal. Dios deja que el mal crezca junto al bien. Y no es una palabrita así, ¿eh? Esto tiene una importancia determinante, radical, fundamental. No hemos sido nosotros sanados, curados, salvados, porque Dios haya quitado la cizaña. No ha arraigado el mal. El mal sigue todos los días circundándonos, atacándonos, agobiándonos, intentando agobiarnos, ahogarnos. El mal está. Por eso, este evangelio ilumina el extremo realismo de Jesucristo y de la iglesia. Estamos hablando del corazón de la iglesia. Luego, claro, siempre hay tentaciones de estirpar el mal. Estas se llaman heresías. Nuestro Señor Jesucristo nunca se ha opuesto al mal, yendo antes del tiempo a quitar del campo, de su campo, la cizaña. Nosotros nos levantamos, nos hemos levantado hoy, nos levantamos todos los días, y una noche, y en la noche, el demonio se ha encargado de sembrar cizaña, plantas malas. Eso hay que tenerlo presente. Eso es un criterio de discernimiento que tiene la iglesia, que tienen los cristianos. Y parte, como siempre, de la propia experiencia, de la experiencia de los cristianos, de lo que Dios ha hecho con ellos, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido para nuestra salvación. Él no ha intervenido con violencia. No ha venido para hacernos, como decir, cátaros, estos herejes, que pensaban de crear en el mundo, en la tierra, una perfección moral que sólo habrá en el cielo. Aquí estamos en un combate. Dios ha creado todo por el bien, pero la envidia del demonio ha introducido la muerte. Y la gustan, y la viven, para decir así, la experimentan. ¿Quién al demonio pertenece? Eso también es muy importante, hermanos queridos. Porque el plan de Dios no era el mal, pero existe el demonio. Existe el demonio que atenta al bien, que se introduce hasta en el campo de Dios. Y el campo de Dios es el mundo, hermanos. El campo de Dios no es solamente tu comunidad o la iglesia. No, la iglesia es el trigo, bueno, que vive y convive con la cizania. Tú eras cizania, ¿verdad? La cizania sería apoderada de tu corazón, ¿verdad? Quizás hoy tu corazón está esclavo de la cizania. Es posible, ¿eh? Un juicio, una mentira, una murmuración. Bueno, lo que nosotros vivimos todos los días. La falta de caridad hacia tus hijos, hacia tu pareja. El dejar las cosas, no tener en cuenta las pequeñas cosas. No ser fieles en las pequeñas cosas. Escaparte. Esa está la cizania, ¿no? ¿Y Cristo? ¿Qué está haciendo contigo? ¿Qué hace conmigo? A ver, cuando caes en un pecado, en la sexualidad, por ejemplo, cuando hablas en la computadora, empiezas a ver pornografía, masturbarte allí, dejando a tu mujer, o si eres joven, o lo que sea, ¿no? Cura, o seminarista, o... ¿Qué hace? ¿Qué hace el Señor? ¿Viene y te arraiga? ¿Te mata? ¿Te destruye? No, porque el Señor sabe perfectamente el sufrimiento que supone el pecado. Esa es la primera cosa que dice hoy la palabra. La cizania crece al lado del trigo, y el trigo sufre la presencia de la cizania. Tú sufres por tus pecados, yo sufro por mis pecados. Entonces, Cristo no te ve como malvado. Ve en ti el trigo escondido, el trigo casi ahogado por la cizania, pero no puede y no quiere estirpar, quitar, sacar la cizania, con el riesgo de sacar también el trigo. No puede, no puede, te quiere demasiado. Por eso tiene paciencia. Hasta que el trigo sea trigo, y pueda, al lado de la cizania, pueda manifestar su ser buen trigo, y la cizania manifestarse como cizania. Esta paciencia, yo creo que nos escandaliza mucho. A los padres, a las parejas, a los curas, porque el mundo no conoce esta paciencia. El mundo no conoce este tipo de misericordia, que es compasión. Porque Cristo, como este campo es el campo de su Padre, se ha lanzado en este campo, y ha dejado que la cizania llegara a él y lo matara, para que no llegara al trigo, que eso es decir, a la imagen, la semejanza de todos nosotros, a lo que somos nosotros, para que no nos mate a nosotros. Él ha sido el trigo destruido. Él ha sido el trigo quitado, quitado, con violencia. Él ha pasado por cizania. No ha rechazado el hecho de parecer cizania en el pueblo de Israel. El eje en el pueblo de Israel. Todo para salvar al trigo, que está al lado de la cizania, que es la obra del maligno, en todos nosotros, el divisor, el que quiere dividir. No se puede dividir. Sí que envía a los ángeles, que son, eso será en el último día, claro, pero eso se cumple ya todas las veces que la iglesia anuncia el Evangelio. Todas las veces que Dios envía a sus apóstoles, envía a los catequistas, envía quizás tu marido, tu mujer, hoy, tu hermano de comunidad, un presbítero, que te envíe, enviados como ángeles, a separar. En aquel entonces, ¿cómo se separa? La forma de separar es obra de los ángeles. Es decir, no es obra de una violencia, de criterios humanos, de criterios pedagógicos, humanos. No, se puede dividir la cizania del trigo solamente a la luz de la palabra. es la palabra anunciada, que o resuena o no resuena. Que, claro, ahí donde está la muerte, ahí donde está cizania, la palabra es rechazada. Entonces, aparece muy claro qué es la cizania. Y eso se cumple en nosotros, dentro de nosotros, porque este campo también eres tú y soy yo. ¿Verdad? Que pertenecemos a, que pertenecemos a la historia, que caminamos en la historia, que somos en este mundo. Entonces, tú y yo hemos sido salvados y somos salvados todos los días de la predicación. Cuando llegan los ángeles, que nos anuncian el amor infinito de Cristo, su padecimiento para tú, para ti y para mí, su amor gratuito, a ti como eres y a mí como soy. Eso, eso ilumina donde está la raíz de nuestra infelicidad. ¿Dónde está el pecado? No haya otra forma. Porque la predicación actualiza, idealiza y cumple en ese momento que se predica lo que Cristo ha hecho, su misterio pascual, su muerte y su resurrección, la victoria sobre el demonio, sobre la mentira, sobre el enemigo que en la noche viene para destruir la obra de Dios, para destruirte a ti, para destruir a tu mujer. Ah, entonces necesita un enemigo. ¿Cuándo ves a tu hijo ahí esclavo de un pecado? ¿Cuándo ves a tu marido en crisis que no quiere ir al camino, que no quiere saber nada de Dios? ¿Cuándo? O tú. ¿Cuándo ves? Sabes. La iglesia sabe y tú sabes que eso es obra del enemigo que viene en la noche, en la oscuridad, en la mentira, en sus sofismas, en sus catequesis lógicas, que tanto le gustan a la cabeza humana, a la razón humana, a la carne humana, al pensamiento mundano. Por eso eso solamente se puede ganar a través de la evangelización, a través de la predicación de la palabra, que es luz, que es el día, en el día viene la predicación, a destruir las tinieblas del infierno. Bueno, si eso es el criterio, si esa es la forma en que Dios nos ha salvado y nos salva, entonces tenemos que convertirnos, porque todos nosotros pensamos al revés. Y mirad, mirad, que actuar de manera diferente, intentando extirpar, quitar, sacar el mal, la titania, esto no es de Dios. Eso es ser contra Dios. Eso es otro disfraz del demonio, porque no es extirpando el mal que se convierte de la gente, porque, lo he dicho antes, está el riesgo de ver destruida también, destruido también el trigo. Aquel aquel pábilo vacilante que está en tu hijo, que está en tu mujer, en tu padre, en tu primo, en tu colega, eso. Pero no solamente eso, es que el mal está en el corazón del hombre. El mal está en el corazón del hombre. Entonces, todas las revoluciones, las políticas, los principios pedagógicos, que no se fundan sobre eso, no vienen de Dios, y no traen ningún fruto bueno, porque el hombre no es salvado por la violencia, el hombre es salvado por el amor. Eso no quiere decir no denunciar el mal, ¿eh? No, no, no. Es muy diferente la cosa. Pero se denuncia el mal no como un moralismo, no como una ley más, sino se denuncia el mal, se denuncia el mal anunciando el bien. Dice el catecismo de la iglesia católica que el mal ha aparecido y el mal se desvela al lado del bien, al lado del trigo. Entonces, el trabajo, para decir así, la misión de la iglesia es hacia el trigo, no hacia la cizania. Porque Dios sabe perfectamente que si quita la cizania, ¿eh? No va a salvar al hombre. Porque otra noche vendrá y otra vez el enemigo sembrará la misma cizania. Hay que custodiar, hay que guardar, hay que defender el trigo en su crecimiento, en un catecumenado, en una iniciación cristiana, en la iglesia, en la comunidad cristiana, para que pueda crecer, no obstante, la cizania, al lado de la cizania. Nosotros pensamos que, ah, si me fuera quitado eso, si no tuviera eso, si no tuviera esta debilidad, si no tuviera esta forma de ese hermano, vamos, que está al lado de siempre, 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 me pone de mala leche, siempre me pone nervioso, no me acepta, no me quiere, no sé, todo lo que podemos decir, si no hubiera eso, yo, no es así, no es ese el principio, ese es el principio de todas las revoluciones, de todas las ideologías, quitamos el mal de encima, pero ¿cuál mal? Eso ya no se sabe, y tú eres claro, quería quitar el mal, Mussolini, todos los dictadores, querían quitar el mal, por Pot, en Cambodian, pensaba que el mal era la familia, porque allí era burguesa, y allí transmitía valores en contra de la revolución, en contra de la verdadera libertad, de la igualdad entre el pueblo, ¿no? Por eso, ya lo dejamos, porque eso entra, aunque fuera en nombre del bien cristiano, sería una locura, sería una contradicción, porque el amor, el bien de Cristo, el amor, es entregar la vida para los malvados, es dejarse matar, porque esta es la única forma para poder convivir con el mal, vivir con el mal al lado, con Judás, que camina a tu lado, constantemente, con Simei, que siempre tiraba las piedras a David, mientras subía, ¿no? el monte de los olivos, y dice, David, no, a los compañeros que querían matar a a Simei, diciéndole, que, David, ¿quieres que matamos a este perro, perro, que te está insultando, que te está tirando piedras, lanzando piedras? Y David dice, no, porque esta es una ocasión que yo me pueda convertir, convertir el otro punto fundamental de esta parábola. La tizania es importantísima, fundamental, quita las tentaciones y ningún hombre se salva, quita las humillaciones y ningún hombre se deja amar, se deja perdonar, se abandona a Dios. Es así, hermanos. Entonces, ¿ves cuál es la misión de la iglesia, la misión de Jesucristo? Dar la vida porque el trigo pueda subsistir, pueda resistir, y pueda crecer, y pueda destruir. Sí, la obra de la tizania con el amor, con la belleza, con el esplendor, con su transfiguración, con la vida divina, que, al lado de la vida mortal y demoníaca, resplandece de una luz que es capaz de destruir, de polverizar, de... Pero eso es en la fuerza del amor, no en la violencia, que no sirve para nada. Entonces, ya has entendido cómo actuar con tu hijo, con tu mujer, con quien te está al lado, ¿no? Con la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Nada de turbe, nada de espante. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia que Dios tiene contigo en la cual tú mismo has sido y eres absorbido, atraído, para que con tu paciencia, perseverancia, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, puedas crecer en la iglesia hacia una fe adulta capaz de destruir con el testimonio, con el martirio verdadero, con la vida celeste, la obra del demonio.